Bienvenidos, aquí estamos viendo el día 13 de abril, es el día del beso a nivel mundial y esta pareja lo está celebrando, una pareja dinámica, contenta, con un buen sentido del humor y déjenme decirle, aparte de todo eso, es la pareja que nos va a gobernar en los próximos 5 años ¿Qué ustedes opinan de este gesto, de este video? Déjenmelo en la cajita de comentarios Créanme que es un privilegio, es un orgullo, es un placer que una pareja joven gobierne nuestro país con cerebro fresco, seguro tendrán buenas ideas para sacar el país hacia adelante, hacia el futuro a un desarrollo, a unas mejores oportunidades, un país con mejores oportunidades Así es que amigos y hermanos, si les gustó el video, ya saben, pueden compartir en las redes sociales y si son nuevos en mi canal, pueden suscribirse y activar la campanita